Hola, bienvenidos a este nuevo videoprograma de la Escuela Aztlán. Hoy vamos a hablar de un tema que tratamos y desarrollamos en el plan de estudios del curso de Psicología Integral y Holística. Hoy vamos a hablar sobre la Psicología Budista. En principio, muchas veces nos sorprende escuchar, sobre todo si es la primera vez que oímos, hablar de la Psicología Budista y no del Budismo como una religión. Sin embargo, si nos ponemos a estudiar el origen, la historia del Budismo, vamos a encontrar que el Budismo nace como un sistema de filosofía y psicología y no como una religión. De hecho, el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, se refiere al Budismo como la ciencia de la mente. Con lo cual, para nosotros en Occidente, hoy en día, es de suma utilidad todo lo que puede aportarnos todos estos conocimientos que realmente son milenarios porque el Budismo nace hace 2.500 años atrás. Siddhartha Gautama, el Buda, fue un gran iniciado que funda esta escuela de Psicología y Filosofía con una finalidad, no la finalidad de fundar una religión, sino la finalidad de dar a conocer un sistema que radique de lleno, desde la raíz, el sufrimiento humano. El problema del sufrimiento. Para erradicar el sufrimiento, parte de una base, de una estructura de pensamiento que es la siguiente. Él dice que la naturaleza de la vida, de la existencia, es el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de que esta idea nos parece, en principio, muy pesimista, porque uno no tiende a pensar en la vida en esos términos, en la segunda noble verdad, en el segundo postulado, nos dice que para poder erradicar el sufrimiento, que es posible, necesitamos conocer cuál es la causa, qué es lo que nos hace sufrir. Y podemos encontrar que hay numerosos hábitos que tenemos y que sobre todo es la ignorancia de los procesos de la vida, de las etapas que tenemos que atravesar y de qué es realmente la vida, lo que nos lleva a sufrir y en muchos casos sufrir de manera totalmente inútil. Por lo tanto, él plantea la idea de la tercera noble verdad, que es, a partir de conocer la causa, poder liberarnos de todos esos sufrimientos inútiles. La cuarta noble verdad ya trata de los postulados, a través de un método práctico, sobre ocho formas, ocho prácticas, que son llamadas las ocho, el noble octuple sendero, para poder lograr una armonía y un equilibrio y un desarrollo de la conciencia total. En principio también podemos decir que la psicología del budismo nos va a servir para poder entender de manera más completa qué es la felicidad, porque normalmente todos nosotros queremos ser felices, sin embargo no tenemos muy en claro qué es ser feliz. O cada uno de nosotros tiene una idea diferente. Pensamos que nos va a dar la felicidad cumplir con todos nuestros deseos, por ejemplo. Pensamos que nos va a dar la felicidad tener una abundancia en el plano material. Sin embargo, muchas veces cuando accedemos a esas metas que nos ponemos, nos damos cuenta de que no nos sentimos plenos. Y muchas veces la historia de nuestra vida es un pasar de un deseo a otro en un círculo que parece nunca terminarse. El budismo nos plantea la idea de que en realidad los deseos, normalmente que son instaurados e implementados en nuestra mente por el sistema, nos llevan a derivarnos psicológicamente y nos llevan al apego y que nos perdemos de satisfacer lo que realmente es importante, que son las verdaderas necesidades humanas. ¿Qué es lo que necesito para sentirme bien conmigo mismo y con mi entorno? En principio podemos decir que necesitamos un conocimiento y de allí, a partir de allí, vamos a poder entender qué otras cosas necesitamos. Por ejemplo, una vida efectiva armónica, un desarrollo en el nivel profesional, socioeconómico, pero saber cuál es la meta y cuál es el objetivo primero, que es poder movernos en la escuela de la vida, que así entiende el budismo que es la vida, con mayor conciencia. Además de esto, el budismo también nos da herramientas para poder trabajar sobre el desapego. Una de las cosas que más sufrimiento nos causa es el apegarnos a personas, a bienes materiales. En el cuarto camino esto se llama identificarnos con los objetos. Puede ser desde nuestro auto hasta una pareja y demás. Perdemos nuestra propia identidad, nos olvidamos de nosotros mismos, al punto de que a veces nos terminamos convirtiendo nosotros mismos en un objeto. ¿Cómo dejar de sufrir entonces es el punto principal que plantea el budismo? Pero lo interesante es que hay una técnica para poder hacerlo. Esto es lo que nosotros proponemos en la escuela Aztlán, además de también estudiar las prácticas de atención, de concentración, qué es la meditación realmente y cómo poder conectarnos con nuestra verdadera conciencia, con la conciencia real, a través de unas prácticas de reflexión que el budismo desarrolla a la perfección en sus 2.500 años de historia. Los esperamos y te invitamos también a que puedas recibir más información sobre este curso que vas a ver al final de este video o también en la descripción del mismo. Gracias. Es tiempo de que conozcas una psicología práctica para la vida cotidiana. Aztlán Escuela de Conocimiento Integral Cursos y formación en la psicología del siglo XXI Jung Budismo Cuarto Camino Psicología Yoga Método Aztlán En nuestra escuela obtendrás herramientas para el conocimiento de uno mismo y tu transformación interior Práctica y estudio de psicologías complementarias Karl Gustav Jung Psicología del inconsciente colectivo y los arquetipos Psicología para el despertar El cuarto camino de Gurdjieff Budismo Su psicología y filosofía Psicología y filosofía de la India La física cuántica Sus avances Y la relación con la psicología moderna Forma parte de la cultura de la nueva era Aztlán Escuela de Conocimiento Integral Una nueva forma de aprender El aprendizaje Unocado de Gurdjieff Lisbo songs Sonido Más Sonido Me